La intervención de la ruta entre San Rafael de Platanares y Las Mesas a lo largo de unos 11.5 kilómetros tiene el objetivo de ampliar la carretera en lastre en varios puntos muy angostos y generar más seguridad y un desplazamiento más expedito. Asimismo, se viene trabajando en el sistema de alcantarillado y en la construcción de cunetas que permita que el agua llovida se evacue de manera adecuada, lo que aumenta la vida útil del material colocado en la carretera. Esta obra, que debe estar lista en marzo, implica una inversión de 590 millones de colones provenientes de los contratos de conservación de vías y puentes del Consejo Nacional de Vialidad. Estas inversiones en la zona sur son catalogadas como un éxito para la calidad de vida de los ticos, tanto para quienes viven en estos lugares como los turistas nacionales y extranjeros y los transportistas que utilizan la costanera sur o la interamericana sur para sus desplazamientos. Gracias. Gracias.